Todos los derechos que habíamos conseguido y que habían conseguido nuestra gente más mayor después de muchísimos años de lucha, se lo están cargando. Y esa es la realidad. Y no puede ser que hoy salga la candidata al Parlamento Europeo por Extremadura, María Auxiliadora, y Fernando Manzano como secretario general del Partido Popular, que además lo hacen todo en horario de trabajo, en horario por la mañana, anunciando en su campaña, en su pre-campaña, anunciando por primera vez qué medidas iban a presentar al Parlamento Europeo y digan que la primera era la creación de empleo. Y desde que ha llegado el señor Monado tenemos 60.000 parados más. Tenemos una tasa de desempleo juvenil la más alta de toda España. Tenemos 3.000 jóvenes que se han ido de Extremadura. Luego nos contará más Leire cómo está también la situación. Tenemos que desde que está el señor Rajoy hay un millón más de personas desempleadas en este país. Eso es su primera medida. Su segunda medida, bueno, el famoso Eje 16, y la tercera medida, o primera, como ellos dicen también, es la agricultura. Cuando sabemos todos y todas que la política agraria y comunitaria, la PAC, tanto la que tenemos ahora, que se negoció en 2003, fue Cañete quien la negoció, entonces con Hernán, y ahora sigue estando el ministro de Agricultura. Y no habla nada de la PAC. Y cuando resulta que no habla nada, algo quiere decir, porque si los resultados, si los dineros fueran importantes para los agricultores y agricultoras y para los ganaderos de esta región, ya habrían dicho cuánto dinero van a cobrar en este año 2014 con la PAC, y no han dicho nada. De momento, todos cobran un 8,6% menos, de entrada, seas pequeño agricultor o gran agricultor. Eso de entrada. Cuando tienen que negociar, han retirado a todas las asociaciones agrarias y a todos los partidos políticos, y están negociando él directamente con las comunidades autónomas. Y este es el que dice que va a apoyar la agricultura. Y que además le dicen que es el candidato número uno de Extremadura, es Arias Cañete, que es el que acaba de joder todo el tema del cabaco en la Vero. No lo digo yo, lo dice la gente que sabe muchísimo de estos temas y que ha estado negociando en Bruselas todo el tema de la política agraria comunitaria. Y que cuando ha llegado al Consejo Europeo, que es con quien está, con los ministros de los 29 países, no ha sido capaz de tirar del tabaco para arriba. Cuando se había propuesto en el Parlamento. Igualmente, cuando se ha dicho, porque en Europa no se ponían de acuerdo en que era un agricultor activo, porque al ser 29 países, en cada país es un poco diferente, al menos llegan al acuerdo de que no es. Y no es, pues ni los campos de golf, ni los temas militares, los que tienen las fincas, que cobraban antes la paz. Y eso ha sido todo propuesto por el Grupo Socialdemócrata en Europa. Es decir, por todos los compañeros y compañeras nuestros, tanto de España como de Polonia o como de Portugal, que están estafajando mucho con el tema de la paz. Este es el señor Cañete. Gracias.